La histórica transformación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba requirió la intervención de un papa, pero su génesis fue una pregunta formulada años antes a un joven senador afroamericano que soñaba con la presidencia. Pocos pensaron en ese momento, durante un debate presidencial celebrado el 23 de julio de 2007, que la respuesta del senador Barack Obama se convertiría en la promesa de un acercamiento histórico. Conforme el presidente Barack Obama se apresta a realizar su histórica visita a Cuba el 21 y 22 de marzo, la primera de un presidente estadounidense en funciones en 88 años, el viaje aparece como una pieza clave de un rompecabezas geopolítico. Desde que llegó a la presidencia ganando el estado de Florida en 2008, Obama había prometido revaluar la política hacia Cuba y dio pasos graduales hacia la suavización de hostilidades. Pocos anticiparon que las coordenadas políticas se alinearon para dar paso a un cambio en las relaciones entre los dos países. Más adelante, quedaría en claro que la intervención del Papa Francisco sería instrumental para catalizar el acercamiento. El jerarca católico entró al rompecabezas internacional cuando solicitó en una carta a los presidentes, Barack Obama y Raúl Castro, la resolución del encarcelamiento del contratista y trabajador social Alan Gross. De este modo, el Vaticano se convirtió en el anfitrión secreto de las delegaciones de Estados Unidos y Cuba, que negociaron durante meses los términos del acercamiento. El resultado fue la reapertura de las embajadas en las capitales de ambas naciones y la remoción de Cuba de la lista de países promotores del terrorismo del Departamento de Estado. Además, Estados Unidos y Cuba firmaron un acuerdo para el restablecimiento de servicios aéreos regulares entre los dos países. Pero los diferendos entre estas naciones prevalecen, encabezados por el embargo económico estadounidense a la isla, codificado en media docena de legislaciones y que parece inamovible en un Congreso republicano pese a los llamados de Obama para su eliminación.